¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Muy buenas noches! ¡Respetadísimo público de EBTV Miami! Les saludo acuordialmente José Vicente Antonetti. En el día de hoy la presidencia encargada de Venezuela ha emitido un comunicado en el que ha informado al país que ha concluido la mediación, la conversación en Noruega a propósito de la invitación de este país para tratar de ayudar a una salida en la crisis venezolana sin ningún tipo de acuerdo. Insiste la presidencia encargada de Venezuela en el cese de la usurpación, en el gobierno de transición y en las elecciones libres, pero el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a ceder. Hoy vamos a iniciar el programa conversando con un experto en seguridad, experto en manejo de situaciones de secuestro que se llama Alberto Ray. Él tiene su cuenta en Twitter, Seguritips, y tiene una tesis muy interesante a propósito del tema noruega de cómo lograr que alguien que está en el poder, que tiene a alguien secuestrado que quiere algo, pero tú no tienes nada que ofrecerle, ceda, libera el secuestrado y también entregue el poder. Alberto, muy buena noche. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y primero que nada quiero que compartas con la audiencia lo que es tu tesis acerca de esta comparación entre lo que es una situación de secuestro con el poder del secuestrador sobre el secuestrado y las familias y lo que puede hacer un proceso de mediación como el que se intentó hacer en Noruega. Bueno, buenas noches, José Vicente. Gracias por la oportunidad y por tenerme en el programa. Bueno, sí, mi experiencia principal no es la negociación de secuestro. Yo escribí un tuit el fin de semana tratando de hacer un paralelismo entre lo que ha sido una experiencia larga que tuve acompañando a negociadores de secuestro en el proceso de liberar a una persona de un delito gravísimo que pone en riesgo la vida. de las personas, que es el secuestro, tan común en Venezuela, además. Y eso es una negociación típica en la cual hay, digamos, que dos posiciones. Una posición en la cual una persona trata de aumentar el valor del secuestrado, porque lo considera como una especie de mercancía, y mientras que el negociador trata de alguna manera de reducir el valor del secuestrado, no desestimándolo ni desestimando su vida, sino tratando de llegar a un punto intermedio de acuerdo. El tema es que aquí la vida del secuestrado es lo que está en juego realmente. Y el secuestrador pide algo a cambio, usualmente dinero. Cuando más o menos llevamos ese escenario al escenario del tema venezolano, vemos que la escena se hace un poco más compleja, porque los secuestrados somos los venezolanos, pero al final lo que está en discusión es el poder. Entonces, el secuestrado no es la prenda, sino la prenda es el poder. La prenda significa aquello que se intercambia o aquello que tiene valor. Los venezolanos en algún momento éramos los que teníamos valor aquí, pero a lo largo de todos estos años hemos perdido nuestra posición de poder y hemos ido cediendo porque nos hemos debilitado, porque nos hemos fragmentado, porque el régimen ha demostrado que no le importamos, sino lo único que le importa es el poder. Y al final, el régimen lo que quiere es mantener su posición de poder, mientras que aquellos que estamos, digamos, en el otro bando, se la queremos arrebatar. Y bueno, es ahí donde se da la lucha. Los ciudadanos quedamos de lado, pero somos las víctimas. Y el objeto de negociación es definitivamente el poder. Y es allí donde entonces se da este tipo de confrontación. Ahora, disculpa Alberto, si el régimen ya tiene el poder, ¿por qué se va a interesar en conversar o en lograr un acuerdo si no tienes nada que ofrecerle a cambio? Así es. Precisamente, lo único que al régimen le interesa es ganar tiempo. Porque como no le importa más nada sino mantenerse en el poder, cada día que esté en el poder tiene valor. Entonces, hay una vinculación directa entre mantener el poder en el tiempo. Y cualquier espacio de negociación o de diálogo, de acuerdo o de lo que sea, lo que hace es comprarle, bueno, le compra tres cosas al régimen. En primer lugar, tiempo. En segundo lugar, le libera de presión de aquellos elementos internos y externos que están efectivamente ejerciéndole esa presión para que deje el poder. Y en tercer lugar, desmoviliza otras estrategias externas y externas para quitarle el poder al régimen. Entonces, al final, quien termina ganando, aunque no se llegue a ningún acuerdo, es el régimen. Mientras que nosotros, que estamos del otro lado, estamos cediendo una posición intentándonos sentar con un interlocutor que ya el solo hecho de sentarse ya le da una ventaja. ¿Para qué te sientas en consecuencia? Bueno, esa es mi pregunta, precisamente. No tiene sentido sentarse si tú no has construido antes un escenario en el cual el régimen se vea presionado o se vea, en lo que yo después expongo, en un escenario de rehenes. En un escenario de rehenes, entonces, allí hay un cambio. De alguna manera, el secuestrador, en este caso el régimen, está rodeado, está presionado por la autoridad, presionado por la policía, presionado por este juego, digamos, de rehenes, así como ocurrió en la película Tarde de Perros. Yo no sé si ustedes recuerdan esa película. Los secuestradores, al final, tienen que llegar a un acuerdo, porque aquí se voltea. Aquí ocurre algo que se llama el turning point. Es un punto de inflexión donde, entonces, es el secuestrador el que tiene que salir de una situación de apremio y está obligado a llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos que construir ese punto previamente. Y si no lo construimos, no tiene sentido sentarnos a negociar. ¿Cómo logramos que una persona que está en la práctica, en el poder, que lo único que le interesa es conservarlo y que solamente simula conversar, sentarse para ganar tiempo, se llegue a una situación de rehenes en la que se encuentre, ya no a la ofensiva, sino a la defensiva, para poder, entonces, exigirle, te me vas? Bueno, mire, en primer término, Juan Guaidó, el presidente encargado, tiene el primer elemento de poder, que es la gente. El 89% de los venezolanos queremos que haya un cambio ya. Esa gente tiene un poder inmenso. Y hasta ahora lo que hemos hecho es desestimularlos y frustrarlos. Entonces, la primera gran propuesta es cómo ponemos a 89% de 30 millones de venezolanos, más prácticamente todos los que están fuera de Venezuela, a jugar a favor nuestro. Eso es un primer planteamiento. Un segundo planteamiento. Hay 50 países, entre ellos las potencias más grandes del mundo, que nos acompañan y nos apoyan en este proceso. ¿Cómo las ponemos a jugar a nuestro favor? Ese es el segundo planteamiento. Y el tercer planteamiento, cómo nosotros hacemos ver que el régimen, le invertimos la función del tiempo. Es decir, cómo le hacemos ver que mientras más tiempo pase, en vez de tener ventajas, lo que tiene es desventaja. Pero para lograr eso también tenemos que calibrar bien al enemigo. Tenemos que ver a quién tenemos del otro lado. Estos no son unos jugadores cualquiera. Esto es una gente que se ha preparado para este tipo de juego. Y para ello también tenemos que ver quiénes son sus aliados, cuáles son los hilos que los sostienen, quiénes juegan con ellos. Y también tenemos que hacer algún tipo de trabajo, digamos, de inteligencia para afectar a esas fuentes que los mantienen parados ahí y los mantienen vivos. Alberto, tengo que ponerte, disculpe, tengo que ponerte en punto sucesivo porque tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a conversar de cómo los ponemos contra la pared. Porque con marcha se puede, el gobierno siente, o el régimen de Nicolás Maduro, siente algún peligro. Los militares son intocables, los magistrados son intocables, el gobierno es intocable. ¿Cómo se le hace tocable? ¿Cómo se hace sentir? Si no te sientas conmigo, si no cambias, vas a perder. Lo dejamos ahí, ya venimos. Vámonos.